hola hola cómo están yo soy maría y hoy les tengo este diseño de uñas hecho con water decals o calcomanías de agua como tú las conozcas este diseño de uñas es muy fácil de hacer y pues lo único que vamos a estar necesitando son estas calcomanías que son individuales por eso es que se presta para hacer un diseño ya sea bien cargado lleno de flores o ligero como a ti te guste yo en esta ocasión le puse bastantes este es el esmalte que tengo en mis uñas por aquí te dejo el tono aplique solamente dos capas lo primero que vamos a hacer es retirar este plástico y después cortar todas las que te gusten yo ya había hecho este diseño hace algunas semanas pero lo había hecho un poquito más sencillo porque les voy a estar dejando una foto aquí adelante mi mano derecha y como pueden ver pues está bien cargadito le puse bastantes flores ya recorte para la mano izquierda suficientes a todas parecidas a las que tengo en la mano derecha para que se vea más o menos asimilar el diseño aunque a veces las flores o las hojas pues no son igual pero ahí va voy a aplicar primero las de el dedo pulgar ahí las vamos a dejar un ratito en el agua hay veces que el papel se va hasta el fondo y la calcomanía queda flotando así en el agua pero pues no importa solamente la retiras con cuidado con lo que tú quieras alguna pinza algún alguna brocha o así con tus manos yo encuentro más práctico así a veces si me ayudo como con una pinza o algo más traté un día de hacerlo con un estampador y las calcomanías se me pegaron en el estampador y no las pude despegar pero esto es como uno se acomode mejor como las calcomanías tienen agua y el esmalte está seco son muy fáciles de acomodar donde las quieras como tú las quieras y pues así las vas a dejar y pues ahora solamente repetir el mismo proceso para el resto de las uñas y aquí ya solamente antes de aplicar el top coat voy a estar asegurándome de que no tengan agua entre la calcomanía y la uña porque si no al aplicar la capa de brillo terminas arrastrando la calcomanía y pues no queremos eso también al aplicar el top coat hay que estar seguro que no retires como el exceso a la brocha para que sea muy poco el roce que haya entre la brocha y la calcomanía porque también eso las arruina son tan delgadas tan frágiles que es bien fácil que se que se rompan ay miren qué les digo aquí yo no sé si fue que no tenía suficiente top coat o que quedó agua debajo de la calcomanía así que voy a tener que reemplazar esta flor pero pues ni modo así ya vieron lo fácil que se daña el diseño miren así es como se ve así que voy a poner esta otra y pues no importa que la pongas ahí encimada para no volver a empezar listo así se ve ahora solamente volver a aplicar a la capa de brillo listo así quedó el diseño la verdad me gustó se ve súper alegre muy primaveral espero que también a ustedes les haya gustado y pues eso es todo por hoy no te vayas sin dejarme un like suscribirte si es que aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo adiós y